Si, tío, yo me pondría el ventilador Pero si me lo pongo este es que me escucháis Que bueno, iré con mi lado No, lo que tú dices, lo que tú dices No volan estas celulas Pero pones en el micro y ya en todo Ah, ya No, me voy a esperar ahora cuando cobre ¿Cuando cobre? Me voy a pillar un micrófono así de sencillo Me lo metes por el culo Me lo meto por donde tú quieras, va a petar Precioso Imaginar cosas en el culo no bien No, no bueno Ya estamos ¿Devora Melano? ¿Melano? Oh, no sé ¿Devora Melano? ¿Devora Melano? ¿Devora Melano? ¿Me pillo el mogotito? Está esperando, está esperando para ver si me pillo y yo las he dicho no Yo también ¿Devora Melano? ¿Márcalo? No, me lo he pillado directamente ¿Devora Melano? ¿Te puedes coger la basaja? ¿Devora Melano? Creo que no va a coger a nadie Van a ver con la C Me teletransporto con la Q ¿Qué dice? ¿Devora Melano? ¿Devora Melano? ¿Devora Melano? No se coge nadie No, no, no Ah, sí Oye No sé cómo se tiran las cosas Claro De práctica Claro Total Total Voy a hacerme un golito de la capucha Tiran con las teclas ¿Tú piensas que te haces teletransporte y te pones un mouse? Bueno, y piensa como un manbolito Perfecto Yo no hace falta que se lo digas No lo hace, es normal No sé cómo va esto No sé, no lo veo Espera, que te tiran las manos Queda un enemigo Queda un enemigo Lo tenéis Lo tenéis, lo tenéis Es vuestro Es Bozilla Hostia He robado una Ghost He robado una Ghost No sé No sé No me entero, tío De nada se echa, ¿eh? Cómo no lo hace Perfecto Perfecto Hostia, cómo vuela esto Mira, mira el Peter lo que hace Se teletransporta una pegada Sí, sí, sí Menos 45 Menos 45 Menos 45 Cuatro ¿Tú? 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 ¿Esto? ¿Tú? ¿Tú has visto la clase que lleva? ¿Tú? ¿Tú has visto la clase que lleva? No, 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 no Véntela, véntela, véntela No se puede. No se puede. Creo que no quieren que vayamos a... Hay un hombre. No, tío. A ver qué esperamos. Ah, no, que es Deborah Melano. Pensaba que era. Pues nada, yo planto, ¿vale, chicos? Bueno, yo sublo de... Los dos hijos de puta, uno es un pedazo y el otro es un pedazo. Vamos a ver, chaval. ¡Hala, tío! Me han matado. ¡Támparas! Está tocada, está dentro. Tiene gente por aquí. Tú puedes. Creo que por detrás te están disparando. Queda un enemigo. Yo también, pero yo he conseguido ir. Oye, pues con el este mola, ¿eh? Oye, pues con el este mola, ¿eh? Bueno, lo que dices está en acá, ¿eh? Perfecto. Vamos a ver, ¿no? Vamos. Te puedo comprar aquí en YouTube y te comprobar en aquí. Ah, sí, sí, me recomiendo. Gracias. Ok. A ver, ¿cuándo ponen la gente? No, no. No, no. Cuatro rondas, ya está. Ah, bueno. A ver... ...a la reina, ¿eh? Por ahí, por la rave. ¡Motriz! ¡Motriz! Por intentar hacer movidas con las habilidades Estaba arriba, ¿eh? Cago en la puta Joder, tío, no te quedas en la puta, por favor No, con uno sobraba No, la puta, ¿cómo te carga la puta? Bueno, tío, bueno Sombras, alámparas Te va a apretar yo aquí, ¿eh? Te va a apretar yo aquí Uff, mierda Hala, en... en... Ah, por detrás Es mi primerito, tío Es un rayazo, tío Tirar las putas bolas estas ¿Has visto? Se pone como... Sí Voy a bloquearles el camino directo de... Voy a marearles, o sea, para que no nos vean Joder Joder Madre mía Vamos Désela, désela Désela, désela que lo tiene ahí Si te dice que le quites la cortina No, no lo oigo, yo tengo un muchacho de chat ese No, no lo oigo, yo tengo un muchacho de chat No te escapa Buah, qué muchacho, tío Vale ¿Hace que te... con la ulti, loca? Claro, no sé lo que he hecho Joder ¿Ulti con la ulti? Ah, coño, es verdad que ya tengo la ulti Pues nada, vamos a empezar a moverte la RTP a... ¿A Monterollos? ¿Cómo que no? No te tengo asunto y yo creo que es que vayas aquí Que no me voy a ver a chaval Voy a meterles por aquí las sombras Para que se raya No te tengo asunto y yo creo que es que vayas aquí las sombras Perfecto Perfecto En serio, tío, aquí ha pasado algo, eh ¡Ah, pues! Y ahora, tío, aquí ha pasado algo, tío ¡Tira a mi rato! ¡Tira a mi rato! ¡Tira a mi rato! ¡Tira a mi rato! ¡No acabaréis con mis aliados! Pues los dos que quedan ya se acaban bastante Ah pues Mira ya, pero joder Yo casi ni lo he visto Ah, pero se puede tirar De las dos formas, tío ¿Sabes, Raid? Va, este ahora te te... Hazte de todo detrás de ti ¿Pero qué? Espérate, eh ¿Qué va, qué va? La ulti ya la ha utilizado Joder, Pedro Macho ¿Qué hay? Buah, qué bien que tira la esta, eh No hay nada ahí, ¿no? Igual estamos insistiendo mucho en nada, ¿no? Sí Joder Creo que está 34, no creo Ah, que está ahí, está ahí, ¿no? Sí Estoy muy feliz Claro que no hay nada, si estamos en nada Están las pequeñas saliendo para allá ¿Qué está pasando, hombre? ¿Te escuchan? ¿Te escuchan? Corras Hombre, ya, pero se ha llegado el año que viene No, que va, que va Ya te han escuchado Te están esperando ya ¿Sabes? ¿Sabes? Pero 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 Yo no había girado la esquina y mapeado un disparo que flipas Porque te ven antes, tío Porque te ven antes Claro ¿Cómo me van a ver antes? Antes, si estás cerca de la esquina, te ven antes Claro ¿Y yo no? No No, porque estás cerca del muro No tiene sentido eso ¿Pero que no? No Pégate una pared y pon tu cabeza detrás del muro, te la hacen al hombro Y la verdad, como no lo ves a él, pero a ti te la en el hombro Coño Bueno, vale Yo tengo miedo, loco Ya, ya, ya Lo voy a ver Joder 66 le he quitado, tío Esto da igual Si compensa llevar a ver Gil Tendría 150 de vida No sé, es muy raro Mira, mira Mira esto Yo estoy aquí y yo aquí no te veo Pero tú me ves el hombro Ahí, sí Sí Cuanto más cerca esté yo de la esquina ¿Sabes? Yo no te voy a ver Sí Es primadito de esta vez No me escapa 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 Voy a apoyarles Ven 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 Robert, Robert Ven Mierda detrás Trae detrás Eh, tranqui, tío Hostia, que va drogada esta No creo que me haya resultado Y el que queda bien, perfecto Hostia, que va drogada esta 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 Un mapa nuevo y un modo que es en plan súper rápido. Son cuatro rondas, el mejor de cuatro rondas. Ese modo te molaría. Te la pondría tibia. Pues entramos. Con un par de ghosts. Con un par de ghosts. Los ciegos entramos. Pues vamos. El modo ese te molará... No sé. Son cinco contra cinco, cuatro rondas. Única y exclusivamente. Y las armas te las van dando. ¿Me estoy corriendo? Vale, perfecto. Perfecto. No son... Joder, tres de golpe ahí. De hecho, métete ahí y júgate una. Si es que no llega a diez minutos. ¿Sabes? ¿Sabes? No es que cambiarán. No es que tengas que mirarle más de vez a mí. Ya, en plan... Estás mirando a la pared y yo casi te sigo aquí. Esto es todo muy difícil. Me he equivocado de habilidad, me he teletransportado en la cara de él. Muy buena, sí. De hecho, ¿mañana curras, José? No sé si estás aún. ¿Mañana haces como que trabajas? Porque tú te lo has de trabajar poco. Vale, voy con Phantom, ¿eh? Vale, dejando de primer lado. Vale. ¿Te teletransporto encima de las cajas? Más que encima, no. Vale. Perdón. Perdón. De verdad, yo no pienso nada de esto, tío. No curarle varias balas. Joder. Le quita 70, tío. No, 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 que no. Te carga mucho más rápido, tío. No, 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 no. Debo ir a tirarme ulti y ya vamos a entrar. Vale. Yo no tengo ulti. Ya ha sido el personaje más chetado ahora, Briston, ¿sabes? Ahora... Briston no lo... Briston, yo no lo veía, el personaje más chetado, ¿sabes? Es un personaje que ya no tiene sentido. Briston, yo no lo veía, el personaje más chetado, ¿sabes? Vamos. Ahí a la derecha, tío. Vale, tío, a ver si me lo puedo hacer yo. No, 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 no te preocupes. La del baño está... Está un golpe de estación. Hijo a Nicolás. Joder, ya era hora. José, 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 Oli, José, Oli, es mucho José, Oli, pasa de mí, le hablo y pasa de mí. Como si tuviera vida social. ¿Te ves que te cubra por ahí o... Como veas, tú te vas a cubrir. Lo que es que te preocupan mucho, la cubre con mobile, miramos los dos pasos. ¿Cómo se llama realmente? Eso, larga. Voy a echarme aquí humo, ¿eh? ¿Quieres que te tire un muro en larga? ¿Un humo? No, no, no. ¡Vamos, chaval! ¡Me cago en la puta! ¡Está ahí, está ahí, eh! ¡Joder! Le quitaste 52, tío. Sí, está curado. Está curado entero. ¡José! ¡José! José que no estará. El mogo no estará. Está ahí, plantada. Te dice mi hermano que la... Que la señora... Que culpa tiene la pobre señora. ¿Me ha escuchado Ray? ¿Eh? Que dice mi hermano que... Que culpa tendrá la pobre señora. ¿Qué es eso? No sé la que acabas de decir. No sé, tío. Creo que está en ventana, ¿eh? Ah, pues no. ¡Va, Roge! ¡Mira, Roge! Toma, va tú. Dale, que es una cajita de mis cofres mágicos. Dale, que te dan un cofres a ti, es mío. Pa' que uses. Si vas a usarlo, avísame. Que no tengo el doble monitor. Madre mía, que me estás contando, tío. Me pasa algo en el juego, tío. Me dan como tantitos de frente. Yo otro por la izquierda, tío. Me ha reventado a mí. Lo que acabo de copiar, Roge, lo que acabo de copiar, lo que acabo de copiar, arriba de tus comentarios, un enlace. Perfecto, me reviven a mí. Joder, tío. Y le quito a 70. Increíble. Pa, tío. Te hago en la mano. Te hago en la mano, te hago en la mano, te voy a ir a pepe, pero bueno. ¿Tenés que falta uno para último, tío? Son cartitas majas. Si quieres usarlas. A ver, tengo ulti, tío. El toma del otro tipo es malísimo, porque podría haber tirado yo perfectamente, fue que era uno con el cargo. Y tirar ulti, tío, no lo hace. Es la que no me hace. Me tiro ulti y me voy a su base. ¿Aquí está este corriendo? Buah, me parece que el otro. Buah, buah, man. Joder. O sea, tío, ¿cómo es posible? No entiendo. Joder, vale que sepan que voy a aparecer por detrás, pero tío, ¿tanto? Vale, todo el amor para el chat. Ese dibujo, ese gif es mío. Ese gif es mío. Mío profesional. Madre mía, tío, ¿en serio? ¿Lo has visto? Sí, tío, están que nos revientan. Luego hay otros gifs que no son míos, pero vamos. No, 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 voy a entrar. Sí, pues no la uses. No la uses porque no voy a jugar. Voy a avisarle el community, ¿vale? Yo, ¿verdad? Voy a entrar el community y el que se hace esto, ¿eh? Vale, pues vamos. Yo lo que voy a hacer es comentarle como un community. No jodas. De verdad, tío, ¿por qué coño esperan cinco, tío? Toco, ¿están esperando que te salga? Tengo los spikes, tengo los spikes. Bueno, a ver, si quieres usarlo lo usas. Mañana puedo hacer un ocho horas. Pero es por la mañana, así que tú creo que no lo verás. Es verdad, tío, es que nos lleva 35 kills. A ver, si es jamón de yo, vuelvo a entrar. ¿Alguien nos puede comprar rápido? No te escapas. Joder, tío. Hay dos, hay dos, ¿eh? La S-H y el este. Tres. ¿En serio? No puede ser, tío. No puede ser, te lo juro, ¿eh? Algo pasa, tío. Yo iba de carrito a Andrés al rato. Ah, casi. Ah, casi, casi, tío. Yo me piro ya, ¿eh? Yo, de hecho, me voy ya. Tengo que ir a hacer la cena. Eh, sí, tío. Sí, sí, me voy, me voy. Me voy a hacer la cena. La cena y esas cosas. Mañana más. Vale, tío. No sé, a ver, yo, joder, justamente hemos hecho dos partidas, que puta madre, tío. Pero es que la tercera está nulo. O sea, completamente nulo. Puede ser que por que me haya pillado otro PJ, tío, pero no sé. No, no, es que a mí no estoy dando una, tío. Muy bien, Roger. Estoy todo el rato con que no estoy haciendo nada. Incluso en la otra que he hecho 35 kills, me da la sensación como que no estoy haciendo nada, tío. O sea, todo esto como es, a ver, tío, tío. Joder, tío, es que es eso. No hemos jugado cuatro partidas, tío. Hemos ganado solo una. Y ha sido la de... La rápida. Las otras, tío, en la primera... Uy. En la primera sí que yo he hecho una mierda. 11, 11, 15. Pero se ha metido un 4, 13, tío. En la segunda, 21, 21, bien. Y en la tercera, tío, es que no he hecho una mierda. No sé, tío. Yo tengo que jugar, tío. Muy bien. Tengo... Desquitarte. Por ver a pilar. Perfecto. Bueno, gente, mañana más mañana por la mañana a lo mejor hago... No creo. En el Twitter aparecerá cuando me ponga a jugar, si no me seguís. Y mañana por la tarde segurísimo que sí. Y que nada. Me vais a hacer la cena. Adiós. 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 Padre. Adiós. 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 Gracias. 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 Es parte de mi trabajo, estar en redes sociales, yo que sé, ponerme con los documentos por ahí, con los eventos, con cualquier cosa, y al final la gente me interesa porque tengo otra cosa. Te hago, te hago sorteos, que haces ejercicio de eventos, ejercicios, y sé. La verdad, no sube mucha cosa en Instagram. Y yo estoy aquí, pero pues sí, no sube mucho, claro. No hago mucho esto, pero no sé. No sé, ¿qué pasa? Me siento bien. Me siento bien. Me gusta mucho estar en el pijama. La vida no sé complicada. Bueno, dicho esto, os voy a dejar un post con el señor Kirchner. Era una persona, un jugador, una gente, majo, simpático, y todo lo que yo creo que es mucho. Y te voy a poner un botón. Y te voy a dejar con él, para que os pueda acompañarme en este stream. Y te voy a dejar con él, para que os pueda acompañarme en este stream. Porque no he explicado, porque no he explicado, porque no he explicado, porque no he explicado mucha gente, pero esas películas de tipo, casi 15 de valoran, no hay una más. Y también les ponemos un poquito de Apple, porque tenemos un saludo deidor y podemos seguir juntas a nuestras seguidas. Os quiero mucho, bonito, que os descanséis, que os portéis bien, laváis las manos, que os ponéis bien. Y... ya está. ¿Es porque es guapa? Hombre, es una... puede ser bien porque es guapa. Si le faltó bien atractivo, ¿por qué no? Es decir, ¿qué tiene de malo? ¿Qué pasa? Que tengo que ser fea para que la gente me tome en serio. Que tengo que ser fea para que la gente me fija por algo... Lo mundano. Si yo sea, ¿tengo más valor? ¿O menos? ¿O el mismo? Cuéntame. Yo también sigo a gente que me parece bella. Que me inspira, porque me gusta lo que hace, porque me interesa lo que publica. Tengo muchísima gente, rollo, que sos player, porque me gusta el esportivo. ¿Sabes? Por ejemplo. Cada uno sigue lo que sabe, es que es bueno. Qué malo decirlo, ¿verdad? Yo también me sigo porque me parece atractiva, felicidades, fenomenal, me parece estupendo. Yo también me sigo porque me parece divertida, me parece genial también. Yo también me sigo porque me inspira mis fotografías, es genial. Porque si quiere participar en sorteos de skin, pues fenomenal también. Yo también estoy creada de malo, bro, de verdad. A mí, mientras no me molesten, yo estoy genial. De verdad, muy bien. Muy bien. Este me sigue por este mapa. Ah, joder, yo creo que es lo más lindo. Oye, es lo más bonito. Pues nada, chicos, nos vemos mañana, como siempre, todos los días de aquí. Mañana hago un fin, seguramente un poco más corto. No estoy cansada, pero, mira, empiezo el nariz y tengo hambre. Así que, tomando muchos besos, los tresis, mañana más y mejor. Yo tengo desbloqueada al rey, no tengo desbloqueada al rey. Voy a repartir pan. Pano en palacán. Así. No te doy niñitos así, tú, eh. Dale niñitos al niño. Está bien. No me han visto, de verdad. Bueno, Mary. Estoy plantándome ahora. ¿Y llevas jugando desde las siete de la mañana? No puedo jugar ahora. No puedo jugar ahora. Muchísimas gracias por el pedazo de hosteo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el stream? Bueno, ¿llevas? ¿Cuántas horas llevas? Llévate desde esta mañana. Flipante. Yo, el aguante que tiene, la verdad, yo no lo tengo. Ahora estoy... Tengo mucho calor ahora mismo. Estoy súper nervioso. ¿Me oyes? Sí, sí, te oyes. Ahora, y confiamos. A ver, a mí me pone sesenta y nueve. Sí, ahora. Ah, no, pues ahora. Muchísimas gracias, de verdad. A ver, sí, ha salido un poco. Espero que haya ido genial el stream. Me he pasado esta mañana, pero me he dormido a la hora, en plan, he probado el valor antes. Que no nos dejaba entrar, por cierto. Me he partido mucho el culo con su stream. Y a la media hora, a la una hora de haberlo probado, me he dicho, me voy a dormir. Que estaba en el empalme. A ti, no digas tu no digas. No podía aguantar más. Pues bienvenidísimos y bienvenidísimas a todo, de verdad. Hostia puta, se ha jodido. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Te las has matado, las has matado. Hay otro. No me lo creo. Que dice, lleva 50 al fin es un sabonete. Ah, y alguien te dice. Toma plaza. Hay dos por ahí. Un saludo. No. No. Gracias. 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 Saludos. Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos. Vamos a poner música. Ay Dios mío. Qué sed. clase de la vida efectualmente si solo fuera uno son más de uno son postcards sonos sonos sonamos Tomazo. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! A ver, hostia. Tengo la... La play en suspensión, bajándose del Battlefront y me entra un aire caliente por las piernas y joder, qué calor. ¡Ah! 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 ¡Madre mía, no! ¡Uf! El Barcelona hace la facturación de rodos, la leche. ¡Ah! 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 Si. Por el final del temporada me daría mucha pena, pero... ¡Ah! Pero sí, es lo que... No lo que voy a decir. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! No sé por qué nos toman... ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ... 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